Muy buenas a todos gente, ¿cómo estáis? Aquí Richard, ya veis con nuestro amigo el héroe Saltarín, que en realidad no sé, es que no me acuerdo si es el nombre o no, estoy muy mal de la cabeza, estoy fatal. ¿Cómo estáis vosotros? Espero que estéis mucho mejor que yo. Y bueno, aquí estamos, continuamos con otro vídeo más de Let's Play de I Am Alive. Aquí continuamos intentando llegar a la maldita caja de Satán, que está ahí arriba, que por cierto, como vimos en el último vídeo, estaba rota, esperemos que no se haya perdido lo de dentro. Los medicamentos, porque la pequeña Mei, la verdad es que lo puede pasar bastante mal. Esperemos que por el bien de la pequeña, esté, haya algún medicamento aprovechable. Y bueno, ya estamos bastante cerca, pero como veis tenemos un sitio, bastante complicado esto, ¿eh? Yo creo que... Es que si me tiro ahí abajo, loco... O directamente puedo pasar de todo y tirarme arriba, ¿eh? No tengo bien claro qué hacer, tío, no sé qué hacer, sinceramente. No tengo ni idea qué hacer. Hay una lata de algo ahí arriba. No puedo subir aquí, ¿no? No, no me deja. Uf, que va, que va. Espera, 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 espera. Espera, 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 que quiero admirar una cosita. Vale, para... No puedo subir, no puedo subir, no. No... Tendría que ser ahí... Ahí... Y luego a la izquierda, luego a la derecha... Y luego aquí, y... Bajar ahí y soltarme... ¡Me cago en la leche, tío! Pero si tendría que hacer aquí la de Dios para coger una puta lata, tío. No sé yo. Bueno, vamos a probar, venga. Vamos aquí. Vamos aquí. Sube, sube, sube arriba, por favor, gracias. A ver, aquí. Sube ahí, sube aquí. Vale. ¡Bajar! ¡Resistencia! Vale. Por fin. ¿Y ahora qué, colega? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? No. Me caí, tío. Me caí, me caí. Me cago en la leche. Me caí, tío. ¡Dio! Bueno, mira, gotea de agua. Vale. Bueno, pues vamos a intentarlo otra vez, venga. Vamos aquí, a la izquierda. Saltamos. Subimos. Vamos aquí a la derecha. Aquí se va a caer la movida. A la derecha. Vamos. Vamos a vernos esta lata de... ...refresco. Bajamos. Bajemos. No, tío. Baja aquí. Y sube, haz el favor. Vale. 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 Muy bien. Bueno. Esto está muy jodido, tío. Esta pinta muy jodido, ¿eh? No, no, aquí no puedo ir a ningún lado más, tío. Vale. Pues venga, aquí. Sube. ¿Y aquí? Esto... No, abajo. ¿Puedo ir a algún lado, tío? No. Me voy a caer, tío. Es que hay que ir mirándolo bien todo mucho, 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 tío. Porque a la mínima la cagas, ya veis. Vale. Pues vamos a ver. Aquí tengo que ir ahí. No. Aquí tengo que subir aquí. Sube aquí. Vale. Ahí. 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 Bien. Vale. ¿Y ahora? ¿Cómo se está? No, 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 no. ¡No! ¿Ya lo siento, tío? Buey hombre. Es muy atento. Dime. ¡Mau! 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 Sube, tío Vale, tío Tengo que tomarme aquí La de Dios De movidas Venga Por ahí Ahí no voy a poder llegar, tío Vale, tío Sube, coño Sube, sato No, espera Probamos Anclaje, vale Venga Venta ahí Sube Ahora un puto anclaje, tío Que en realidad no me vale para nada Porque Venga Sube, tío Por favor Gracias, mancho Sube Uf Bueno Bueno, eh... Vale Uu, 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 arriba Venga Sube, tío Qué rabia dejarme ese anclaje ahí, tío Les queda una sensación de, joder, que me muero, tío De miedito, de... La estoy liando muy parda Y ahora, ¿por dónde es, tío? Vale, eh... Me tendré que dejar caer, ¿no? Os espero, porque si no la puedo liar muy parda No sé si gastarlo, tío Venga, vamos a tirarnos por aquí Porque por aquí no veo yo... No veo yo sitio, tío No, no, por aquí no se puede subir No, no, no Es la única manera que hay por ahí es por aquí Pues venga, abajo Suéltate Venga, arriba Arriba, muchacho Escala por tu madre Escala por tu tatis Sube, sube Bien, loco Bien Fondor es un crack Vale, botella de agua Y Macedonia Genial Bueno Y si nos tomamos la botellita de agua, ¿cómo lo veis? Venga, que nos hacía falta Bueno, y hay que subir por aquí, supongo Venga, derecha Continuamos subiendo Continuamos No, tío, joder No me hagas eso, tío Si me haces uno No me hagas lo otro, tío O me subes, o me bajas O me vas a la izquierda O me vas a la derecha Pero, por favor No te pongas a hacer baile de sambito A 150 metros de altura Tronco Venga, derecha Vale, arriba Gracias Vale, izquierda Izquierda Arriba ¡Arriba! Hostia, me voy a cagar en tu padre, tío Me voy a cagar en tu padre, eh Ah, tengo que gastar un enganche Hostia, pero... Uf, pero ahí no me va a dejar subir, tío No, tío No, tío Tengo que ir Arriba, arriba Izquierda ¡Buah! ¡Buah! Lo que tengo que hacer, tío Nah Nah, pues no puedo ir a por aquí a lata Porque me va a salir súper cara, tío Venga Arriba Tengo que ir aquí Aquí Izquierda Me voy a gastar todos los enganches, tío Arriba Arriba Derecha Derecha Gracias Derecha Arriba ¡Arriba! Tengo que gastar otro Me cago en todo, tío Bueno, es lo que hay Vale Y ahora aquí A ver si puedo bajar Bien Venga, que no esté perdido, tío Venga, guay Lleva la mochila a May Ahora Vamos a volver a May Vale Mola, tío Vale Vale Y ahora más ¡No! ¡No! Vaya pifia con la cuerda, tío Vaya pifia con la cuerda Ahora Vaya pifia con la cuerda, tío Vaya pifia con la cuerda, tío A ver, es que me dice Ve para soltar Vale Venga Ah, vale Vale, vale Vale, vale Vale, vale Ya sé cómo va Aunque no lo creáis Bien Bien, bien, bien Uf Da miedito la movida ¿Eh? ¿Y esto dónde va, tío? Esto va... Podemos ir allí ¿Y aquel? ¿Por qué no podemos usar aquel, tío? Como mola, tío Vale Es que por aquí no podemos... No, no, por aquí no podemos ir, tío A ver, le damos aquí un poco de chicha Bien Vale, vale, vale Vale, allí no podemos ir, tío Allí no hay opción de ir ¿Y esto dónde lleva, tío? Hostia, que va, tío Pero por ese país es imposible No entiendo esta parte, tío Por aquí no podemos bajar a ningún lado, tío Pues no, tío ¿Y eso? Encima no me da la opción, tío De usar el ganchito del demonio, tío ¿Por qué? Hostia No me jodas que hay que saltar ahí, tío Uf Miedito Miedito Modo on Joder Uf, otro terremoto Espero Sí, sí, espero, espero, espero Tú tranqui, tú tranqui, tío Tú tranqui, que yo espero Uy, qué miedito me da este juego, tío Me da un miedo de la hostia, eh De verdad Vale Abre las patitas Perfecto ¿Qué es esto? Ah, un anclaje Vale A ver, May, cielo Allá voy, eh Vale Vale, y ahora no tengo ni idea Dónde ir Bueno Creo que puedo bajar aquí Y aquí creo que Puedo bajar Vale Muy bien ¿Y ahora? What the fuck? No jodas, tío Que me tengo que ir hasta allí Vale Vale, pues Creo que tengo que tirarme aquí Tirarme Uf, uf Tirarme no tengo ni idea Un segundo Podré tirarme aquí Ahí Vale Ahora ¿Dónde tengo que...? Aquí Venga Venga Venga, vamos Vamos Tengo que ir Venga, venga Venga Capacidad de resistencia, tío Es que me voy a tomar Lata de comida Y me queda Y me queda un solo enganche, tío Bien 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 ¿Y ahora dónde vamos, loco? Esa es otra Porque yo no sé si estoy yendo bien o estoy yendo mal Bueno, doy por hecho que... No tengo ni puta idea Uf, tranqui, tranqui, tranqui Allí hay... ¿Veis allí que hay como una especie de agujero, tío? ¿Se podrá ir por ahí o será bajar hasta abajo? No tengo ni idea, tío No tengo ni idea, tío Bueno, ¿sabes qué os digo? Que el que no arriesga No gana Vamos, cuárdrate, vamos Vale, y ahora... Ahora es para acá Venga, vamos a usar la macedonia, anda Venga, porque... Macedonia, lata de comida, tío Vamos a usar... Venga, y subo toda la vida, anda Vale Bien Perfecto, tío Joder Que miedito, chaval Tenía que... Si me hubiera tirado por la derecha Pues ya hubiera hecho todo esto, tío Debería ser capaz de volver a la calle a través de aquí Vale, tengo que ir ahí Uff, pero... Un segundo ¿Cómo bajo, tío? ¿Sabéis lo que digo? Si me engancho ahí, me bajo ahí Bajo a la izquierda Uff, sí Eso es lo que tengo que hacer Vale, baja Baja, baja 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 Vete a la izquierda Vete Vete a la izquierda Vete a la izquierda Vete a la izquierda Uff Uff Que jodido, tío Bien Vale Vale. Pues como están poco baratas las cosas por aquí, ¿entiendes? ¿Y ahora? Estoy oyendo a alguien, ¿no? Vamos, hombre. Tengo que ayudarme. ¿Qué es esto, tío? ¿Sales de rehidratación recogidas? ¿Y dónde está el pavo, tío? A ver, seguramente que podré bajar por aquí. A ver, seguramente que podré bajar por aquí. A ver, seguramente que podré bajar por aquí. Mi hermano está deteniendo aquí. Esos caballos rojos, caballos caballos. Si tienes algo para evitar la muerte, podemos cortarlo y puedo liberar. Buah, tío, pero... A ver, nene. Yo aquí no tengo una mierda, tío. No tengo absolutamente nada para darte, tío. A ver, me encantaría ayudarte, tío. Pero... No tengo, tío. No tengo... No tengo nada Tengo nada para darte. ¡No, no, no! ¡Hey! ¡Hey! ¡Por favor, ayuda! Un momento... Vale, ¿esto qué es...? Vale, tengo que bajar por aquí... Bajamos... Baja... ¡Baja! 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 ¿No sabes bajar? ¡Estas gilipollas! Oye, tío... Pero, tío, ¿cómo bajas? ¡Este tío es gilipollas, tío! Sí, es gilipollas, pero no se puede... ¡Vete a tomar...! Vale, o sea que te montas ahí y no puedes saltar, ni subir ni bajar... Vale, solo dar vueltas, ¿no? Ah, bien, bien... Perfecto... Vale, o sea que te montas ahí y no puedes saltar, ni subir ni bajar... Vale, solo dar vueltas, ¿no? Ah, bien, bien... Perfecto... Tengo que volver a hacer todo esto otra vez... Venga, baja, anda, mamón... Me pone muy nervioso, tío, este juego, tío... Pero ni os imagináis... Ni os imagináis lo nervioso que me pone a mí este juego, tío... ¡Ey! 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 ¡Por aquí! ¡Por favor, ayuda! Vale... Venga, sabes de rehidratación... Y esto se bajaba por aquí, por la caja de madera era... Mi corazón ha sido cruzado y estoy caído... Mi compañero me ha detenido aquí... Veo cómo el cerebro, el cerebro de frontera... Si tienes algo que parar de despedir, lo podemos cortar y lo puedo liberar... ¡No, no lo puedes! ¡No lo puedes! ¡No lo puedes! ¡No lo puedes! ¡No lo puedes ver! ¡No me vayas así! Sube... Vamos a ver, tío... Pero por qué no me deja... Es que no deja ni subir ni bajar, tío... Quiero decir... Es raro, tío... Esta movida, tío... Es... A ver... Y por aquí me... ¡Ah, joder! Si es por aquí, tío... Pero es muy raro que no dejara, tío... Bajar por la grúa, tío... Es súper raro... Lo siento, muchacho... No tengo ningún botiquín, tío... Yo hace... Tres horas que no vuelvo un botiquín... O sea, qué chungo dártelo... Bueno... Bueno... Venga, reintentos tres... Me dio uno por acabar la fase... Perfecto... Madre, tío... Qué miedito, tío... Esas alturas por ahí... ¡Joder! Me pone muy, 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 muy nervioso este juego... Me gusta, pero me pone muy nervioso... Me pone muy tenso, tío... Me pongo muy nervioso con... Con el rollo de los enganches... De... ¡Ay, que no me da tiempo! ¡Ay, que no sé qué! Encima es que lo sean tanto... Todas las cosas... Es... Es la leche... Bueno... Lleva la medicina a mí... Pero bueno... Eso ya lo vamos a dejar para el siguiente episodio... Para el siguiente capítulo... Por favor, hacedme caso... Todos aquellos que tengo en Xbox... Echarle un vistazo al juego... Merece muchísimo la pena, de verdad... Transmite muchísimo... Y sé que me repito más que el ajo, pero es cierto... Transmite... Y eso a días de hoy hay muchos juegos que no lo pueden decir... Espero que os esté gustando... Like y favoritos si es así... Muchas gracias a todos... Y nos vemos en el siguiente vídeo... Saludos, paz... Cuidaos...